Entre el año 1955 y 1975 tuvo lugar la terrible guerra de Vietnam, en donde miles de soldados fueron a combatir a este país del sudeste asiático. Aquellos soldados que lograron regresar con vida contaron terribles y angustiosas historias, algunas de ellas eran paranormales, historias que a pesar de ser quitadas de la historia oficial, estas historias fueron pasando de generación en generación, es así como surge el macabro caso de la mujer alada de Vietnam. Durante el mes de agosto de 1969, un grupo de soldados se encontraba en Vietnam del Sur, tres de ellos eran pertenecientes a la primera división de infantería de los Estados Unidos de América. Afirmaron que entre la una y las dos de la madrugada lograron ver algo en el cielo de lo que jamás en sus vidas iban a poder olvidar, los soldados lograron ver una silueta brillante que se les acercaba, y no salían de su asombro al ver muy claramente que era una mujer, con alas de murciélago y muy a pesar de que, era totalmente de color negro la gran luna llena iluminaba la silueta, también afirmaron que esta mujer con alas de murciélago no mediría más de 1.70 centímetros de altura. Uno de los soldados, Ian Morrison, no hizo alusión a este caso sino hasta el año 1972, al declarar, vimos lo que para mí eran alas de murciélago, solo que mucho más grandes. Después de acercarse a nosotros lo suficiente vimos que era una mujer desnuda, todo su cuerpo era negro, pero brillaba en la noche, cuando el ser comenzó a pasar por sobre nosotros no escuchamos nada. Y eso que pasó a unos 2 metros de nuestros cuerpos, estuvo tan cerca nuestro que tapó la luna, pero lo grabamos. Seguir viéndola porque brillaba, luego de pasarnos se dirigió directamente hacia nuestro campamento, luego de alejarse unos 5 metros, comenzamos a escuchar su aleteo, y sonaba como un aleteo pesado, pausado pero regular, y al ser tan brillante pudimos contemplarla durante un tiempo. Morrison Luego de ser en varias ocasiones más, entrevistado logro dar algunos detalles más de este ser, él contó además que esta criatura tenía el pelo muy largo y que sus alas parecían tener algún tipo de pelaje muy corto. Hasta nuestros días, este ha sido el único reporte de esta asombrosa criatura, sin embargo bien sabemos que no es esta la única vez de encuentros con seres alados, como por ejemplo el Popobagua, de la isla de Pemba o como el famoso ajul de la isla de Java, entre muchos otros casos, y aunque no se tiene certeza que sea el mismo ser. Desde el punto de vista de la criptozoología podría tratarse de alguna especie de murciélago gigante no clasificado aún hasta nuestros días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!